Icaritas Diocesana de Madrid ha entregado los premios de su concurso de Belénes reciclados que en las pasadas Navidades celebró su séptima edición. Esta iniciativa quiere otorgar al Belén el reconocimiento que se merece y además sensibilizar sobre la necesidad de cuidar el planeta. Organizados en diferentes categorías según la edad y en propuestas grupales e individuales, los Belénes premiados fueron elaborados con envoltorios de alimentos, bobinas de hilo o incluso botellas de cristal y latas. ¡Gracias!